Raptor está volviendo a la vida Mi ciudad prosperará Usaremos tu lápida para pavimentar calzadas Pero si sé una cosa, si no desenfundas primero, no tendrás ocasión de desenfundar Cuando Raptor habla de ti, solo dice esto Tu vida ha terminado Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de... Incluso el control es un truco de los genes ¿Tienes miedo de Dios? No, pero tú siempre das miedo ¡Ven a jugar, papi! Es hora de terminar con esto Tráenos a la chica y borrarás tu deuda Ya hay una pelea La cuestión es... ¿De qué lado estás tú? ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que Picasso hizo con un pincel? ¡Vendría bien un amigo! ¡Tenemos problemas! ¡Vuelve a la colombia de la que procede! ¡Susame! ¡Pilla! Eso servirá ¡Elizabeth! Siempre hay un hombre Siempre hay una ciudad Siempre hay un faro ¡Nosecto hay un hombre! ¡Susame! ¡Vamos! ¡No sé!